En esta oportunidad vamos a escuchar a Vladimir Ochoa, abogado que conforma parte del equipo jurídico del MAS y PCPA, quien mencionó que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia tiene tres días para dar una resolución. La verdad ha dicho claramente, esto corre a partir de la notificación, entonces mencionaron, ahora tiene que emitir una nueva resolución y la resolución que emite el Tribunal Supremo Electoral tiene que ser dentro del marco de la ley, tal como ha fallado el Tribunal Constitucional de Ibi Garzama. Entonces, si esto fuera en contra del MAS y PCPA, la verdad que aquí estaría cometiendo delito el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Entonces también hoy el abogado Vladimir Ochoa ha anunciado que en Bolivia están siguiendo el mismo camino que siguió en Ecuador, el expresidente Lenín Moreno está buscando de proscribir al MAS y PCPA y de perseguir a Evo Morales. Entonces ha dicho también, hoy día hay un amparo, hoy hay un amparo en contra del MAS y PCPA, pero eso ya no tiene ningún valor legal, no hay ningún valor legal. Más bien, el abogado ha sido claro, ha sido claro que muchos por ahí están buscando puede convocar un nuevo Congreso y la verdad que el único que puede convocar un Congreso es Evo Morales, pero ha dejado claro que aquí yo considero y ratifico esta parte que se debería procesar a aquellas personas que busquen de convocar algún Congreso porque el único que puede convocar es Evo Morales, la directiva, pero cualquier otro la verdad que estaría cometiendo delito. Vamos a escuchar el pasaje del análisis y el pronunciamiento que hace el abogado Vladimir Ochoa. Y estamos pues para servir. Efectivamente el día de ayer se ha celebrado una audiencia en la localidad de Ibergarzama, en la sala, bueno, en el juzgado mixto de esa localidad, ¿no? Nosotros habíamos presentado ya un amparo la anterior semana, previsto y anunciado con anticipación que en caso de que el Tribunal Supremo Electoral no revocase esa resolución ilegal que decía y disponía no registrar el décimo Congreso del MAS y PSP, íbamos a recurrir a la justicia constitucional. Es importante que la población sepa que un amparo constitucional, un recurso constitucional, es presentado en cualquier lugar donde se pueda efectuar o donde se ha cometido la lesión del derecho o de las personas donde erradican. En este caso es evidente que nuestro hermano Evo Morales y la hermana Lenanda Zurita son erradicantes en el trópico, por lo cual es que se ha presentado o conforme al ley, es decir, conforme al proceso constitucional, al código procesal constitucional, ¿no? El día de ayer, en una audiencia bastante larga que duró aproximadamente hasta las 8.30 de la noche, desde el mediodía, la juez constituida en juez constitucional nos ha otorgado la tutela, es decir, que ha dispuesto que se revoque la resolución del juez, del Tribunal Supremo Electoral, y le otorga tres días hábiles desde la notificación para que emita una nueva resolución. Bueno, nosotros vamos a estar a la expectativa, estamos atentos, estamos haciendo ya las diligencias para poner en conocimiento del Tribunal Supremo Electoral el fallo de la justicia constitucional a efectos de que el Tribunal Supremo pueda mandar sus errores, pueda anular la resolución ilegal y pueda emitir una nueva resolución conforme al derecho. Caso contrario, la omisión de esta obligación está penado, es decir, que si el Tribunal Supremo Electoral no omite una nueva resolución, estaría incluyendo en la comisión de un delito tipificado y sancionado en el Código Penal, ¿no? Es importante que la población sepa que, más allá de una victoria, más allá que pueda alegrar la militancia del MAS, esta es una expresión de justicia. Nosotros habíamos demostrado anteriormente, en muchas ocasiones, que la resolución del Tribunal Supremo Electoral es un acto totalmente ilegal, porque viola los derechos y la normativa que va a exigir al mismo órgano electoral, ¿no? Hemos demostrado en varias ocasiones y con documentos que la resolución del Tribunal Supremo Electoral es totalmente arbitraria, como lo decía el doctor Wiljero Chávez, visible, es decir, cómico. En el informe del CIPPE señalaba en un cuadro la militancia histórica del hermano Evo Morales, que databa del año 2002, pero del mismo cuadro indicaba que no existía militancia. Eso lo digo para traer a colación, para refrescar la memoria, de que esta resolución es pues totalmente contraria, ¿no? Y que el día de ayer, por fin, hemos encontrado justicia, ¿no? Entonces, le entero, se ha anulado la resolución del Tribunal Supremo Electoral y tienen ellos tres días hábiles para poder emitir una nueva resolución. Doctor, con esto lo que usted... El Congreso del MAS realizado en la OCAEñe es válido. Siempre ha sido válido. Siempre ha sido válido. Hemos cumplido con todo. Solo que el Tribunal Supremo Electoral, por decisiones políticas, se niega a registrar el décimo Congreso. Por eso yo te decía hace segundos, en el mismo informe del CIPPE, el Tribunal Supremo Electoral reconoce la militancia histórica de Evo Morales. Las reconoce, pero en el mismo informe te dice, sí, no tiene militancia porque no ha presentado certificado, pero ¿cómo sí estás reconociendo la militancia histórica, no? Entonces, reiteramos, la decisión del Tribunal Supremo Electoral ha sido una decisión política, pero el día de hoy, el día de ayer, bueno, desde ayer, hemos encontrado justicia y reitero, desde que se le notifique al Tribunal Supremo Electoral van a tener tres días para anular, bueno, para emitir una nueva resolución que determine lo que en derecho corresponde. Doctor, usted bien claro lo dijo, que si está, se ha actuado de manera... ¿No les parece que pueden actuar nuevamente de manera política en los vocales del TCE y emitir otra resolución en contra del Congreso de la OCAE? ¿Y qué pasaría si es que da eso? Pues, reitero, en caso de emitir una resolución que no vaya a cumplir lo dispuesto por la juez constitucional determinada el día de ayer, este Tribunal Supremo puede incursir nuevamente en la comisión de un delito. El incumplimiento de los fallos constitucionales implica la comisión de un delito tipificado y sancionado en el Código Penal. Entonces, por eso nosotros vamos a estar a la espera, ¿no? En caso de que fuese así, nosotros no vamos a agotar la batalla jurídica a la cual nos está zinconando el gobierno, ¿no? Para que pueda proscribir al MAS a Evo Morales, tal como lo hizo Lenín Moreno en Ecuador, ¿no? Con Rafael Cosea. Recuerden que Lenín Moreno traicionó a Rafael Cosea, proscribió el partido de Rafael Cosea y lo exilió, ¿no? El gobierno está en el mismo camino. Y ahora Rafael Cosea entregó el gobierno a la derecha. Entonces, nosotros estamos todavía en la batalla jurídica y estamos atentos y es por eso que es importante que la militancia y la población sepa. Una vez más, la actitud política del gobierno genera inseguridad jurídica y aparte de esto es una clara muestra de que está instrumentalizando los aparatos del Estado, violentando la justicia para fines políticos partidarios de la cúpula de Luis Arce, David Choquehuanca, Iván Lima, Eduardo del Castillo, Mariana de la Prada y demás acólitos. Otro elemento que ustedes deben saber también es de que la CEDSUS se ve ilegal porque no tiene la legitimidad total, es decir, la de Lucio Quispe ha presentado la anterior semana un amparo aquí en la Ciudad de La Paz, ¿no? Este amparo está solicitando la anulación del punto 3 y 4 de la resolución del Tribunal Supremo Electoral que definía que se vuelva a convocar a nuevas elecciones a la cabeza del hermano Emo Morales Hay. Sin embargo, se ha señalado la audiencia para el día de hoy a las 12 del mediodía. Sin embargo, esta solicitud no es ya viable, es decir, que no tendría la necesidad de ser analizada, estudiada y tratada porque ya en su integridad ha sido anulada la resolución del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Este es otro ARDIP, otra manera del engaño del gobierno y de las organizaciones paralelas y vendidas para poder satisfacer, reitero, las necesidades y la engusia de poder de una cúpula o de unas ciertas personas que en este caso serían Luis Arce, David Choquehuanca y demás acólitos. Doctor, es decir, que va a ser inválido entonces el Congreso que pretende realizar, el otro agente, los disidentes del MAS, organizaciones sociales, usted lo indicó, Lucio Quispe, interculturales, Esteban Alave, etcétera, ¿va a ser ilegal entonces porque ellos también están pretendiendo realizar un Congreso del Movimiento Socialismo ahí en la Ciudad del Alto? Así es, querido Moisés. Tú lo has explicado de manera precisa. Esa, cualquier intención de poder llamar a un nuevo Congreso, disculpen la expresión, trucha, sería una vez más, mucho más trucha, ¿no? Y va a carecer de total legalidad, ¿no? Reiteramos, la juez constitucional el día de ayer ha determinado la nulidad de la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Por lo cual, volvemos a foja cero en esta etapa y el Tribunal Supremo tiene que emitir una nueva resolución. Y, en resumen, es cierto y evidente que sería totalmente ilegal cualquier intención de poder llevar a un nuevo Congreso. Doctor, ¿cómo está la militancia del MAS y PSP? ¿Sigue en estado de emergencia, en estado de alerta, ante cualquier cosa que pueda ocurrir? Claro que sí. La respuesta es categórica. Es decir, ¿qué uno puede esperar cuando el Estado ha demostrado una flagrante violación de derechos humanos, uno o dos, una instrumentalización de los aparatos para fines personales de gente que no es del proceso de cambio, de gente que no es militante, de gente que se está sirviendo del Estado. Y me refiero a esto con nombre y apellido de Iván Lima. Iván Lima nunca ha formado parte de las conquistas sociales. A este le ha caído del cielo el cargo de ministro y está siendo de artífice, de actor, de la ruptura del instrumento político de los pueblos indígenas. Entonces, mientras él siga en su condición de ministro, toda la militancia, todos los sectores populares, los pueblos, los desposeídos y los pueblos indígenas originarios deben estar en situación de emergencia hasta que esta gente, como los ministros Eduardo del Castillo, Marianela Prada, Iván Lima, sean retirados del gabinete porque son estos los actores principales que están destruyendo el MAS por dentro, junto a Freddy Bobadín, que está planteando el Frente Amplio para sustituir al MAS y PSP, es decir, tratar de destruir al MAS por dentro, ¿no? Sin ningún norte político, sin ningún proyecto político más que sus beneficios particulares. Y si no me creen, pregúntenle a Iván Lima cuál es el proyecto político. ¿En qué cree Iván Lima? ¿Cuál es la visión de Estado, la visión de sociedad? Y pregúntenle si alguna vez cuál ha sido su aporte como conquista social. Como abogado es fácil, ¿no? Estar en la burocracia, estar en el escritorio, pero díganle cuándo ha sido un militante activo de las luchas y las conquistas sociales, ¿no? Si el hermano Evo Morales y el MAS y todos los hermanos que han participado en esos momentos tan difíciles, grandes compañeros devolucionarios como el gran comandante Felipe Quispe Huanca, seguramente Iván Lima hubiera estado con otros gobiernos. Podría estar con un gobierno de derecha neoliberal cualquiera. Es un tipo mercenario. A él le gusta el dinero. Para él la profesión del derecho es un mecanismo lucrativo, como muchos abogados. Pero pregúntenle a ver cuál es su posición política. ¿Cuál es? A ver, ¿qué de beneficio ha traído a la población boliviana en otros años de justicia? Pregúntenle si la gente pobre está encontrando justicia. No, no hay justicia para el pobre, solamente para el que tiene plata. Disculpe que me vaya un poco a otro tema, pero son elementos fundamentales de la verdad material, de la realidad. Doctor, muchas gracias por hacer esta entrevista y esperar a los tres días y la resolución del tribunal supremo electoral. Vamos a estar informando, reiteramos, este malicioso amparo constitucional presentado por Lucio Quispe no tiene ya absolutamente sentido, por lo cual el día de hoy seguramente se va a negar la solicitud del señor Lucio Quispe. Es más, ya debería pensar en retirarlo, ¿no? Cualquier otra intención de llevar a un congreso va a ser un acto totalmente ilegal y que va a traer responsabilidades a estos señores que intenten realizar estos actos. Sin más que decir, muchas gracias a los que nos están escuchando y de igual manera felicidades al programa, querido Moisés, y lo más importante es que sigan transmitiendo e informando a la población.